...al respecto. Todos los que han venido han colaborado, como yo he señalado, sin entrar en el fondo de las mismas. Que una persona venga nos ayuda a pasar a la siguiente etapa. Luego habrá que corroborar lo que dice la señora Llanos ya con hechos, con pruebas, algunas cosas quedarán en la anécdota, si es que no tienen pruebas que las sustenten, y otras nos permiten abrir algunas puertas para que usara información. Así que todo es útil.